El hermano Puerta hace días pasados viajó a las Bahamas para realizar la renovación de la visa. Este viernes 7 de abril, el hombre de Dios regresó con visa y pasaporte renovado. Solo cuatro días hábiles en transacción fue lo que se necesitó, tras una mano prodigiosa de Dios y la ayuda de su amigo Akran Caroni. En agradecimiento y tras su regreso a Guanare, ciudad de residencia del fundador de la obra evangélica Luz del Mundo Internacional, el capitán retirado de la aviación realizó una visita al supermercado Girasol de la ciudad de Varinas, donde fue recibido por los niños, pastores, hermanos y amigos, entre ellos el Cielito de Oro, el pastor Ramos Montilla Pantoja y su amada esposa la hermana Olfa, quien viajó de Guanares a Varinas con algunos de sus hijos para recibir al Dr. Jaime Vanz Puertas, quien bendijo a los presentes. Luego de esta breve visita, viajó desde Varina a su residencia en Guanare.